La Asociación Salvadoreña de Extensionistas Empresariales del Incae, ASEI, inauguró el primer centro financiero para la inclusión en la colonia San Francisco, en San Salvador. Este se suma a las 10 agencias existentes. ASEI, ¿qué ha hecho en estos años? Precisamente contribuir a darle esas oportunidades de los autoempleos para estas personas que están en el sector informal. A la fecha, 24.342 clientes se han beneficiado con más de 254.000 créditos. Solo agradecer a ASEI por darnos la oportunidad a todas las pequeñas empresas o emprendedores, por decirlo, de poder cumplir un sueño, de podernos ayudar a crecer tanto personalmente como en el mundo de las ventas. ASEI desea mantener su esencia, ser un centro financiero inclusivo en el cual las personas de escasos recursos económicos tengan más oportunidades. Nos dedicamos a eso y eso lo hacemos no solamente con el crédito, sino que también lo hacemos con la parte de salud, la parte de educación. Sabemos que esos tres elementos en una situación de necesidades da la oportunidad para ir saliendo de la pobreza en donde ellos ahorita se encuentran. Una filosofía que nos llena a nosotros de mucho orgullo, decir que trabajamos poniendo nuestro grano de arena. Puedo sacar mis hijas de la red. Y vamos a seguir hasta donde yo te voy. Gracias.